Bueno, como el domingo ya vamos a votar, es tiempo también de balance. Estamos con Beatriz Sarlo, ensayista, crítica, periodista. Yo creo que una de las más lúcidas periodistas políticas de este momento. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Estás aburrida con esta campaña. Uno te lee en tus columnas en perfil y te nota aburrida, fundamentalmente, ¿no? Sí, es una campaña muy pobre, me parece. Yo hace dos meses creo que me hicieron un reportaje, en esos reportajes de La Nación y dije que la campaña era aburrida. Y después cuando vi el reportaje dije, Sarlo, ¿por qué te hiciste cosas tan apresuradas? Y luego el tiempo no hizo sino confirmarme que lo era. Muda, dijiste también. Muda por mucho los spots de los candidatos. Los spots de los candidatos. Y es como si los candidatos hubieran resignado, y sobre todo los candidatos con más chance. Voy a dejar a Massa en un momento de lado porque creo que hizo un cambio Massa. Sí, sí. Pero los candidatos con más chance como Scioli y Macri, es como si hubieran resignado la idea de que el político es alguien que produce ideas para sus votantes o para conquistar nuevos votantes. Es como si esa idea fuera demasiado moderna, es como si esa idea fuera demasiado exigente, es como si ellos mismos no pudieran formular ideas, esta es la tercera hipótesis, pero de hecho son candidatos muy afines a lo que es la constitución de una imagen política. Creo que Massa, para distinguirse, hizo una pequeña inflexión. En esta última etapa. En esta última etapa, con propuestas con las cuales se puede acordar o no, personalmente uno no acuerda con lo que dice sobre las asignaciones, etc. Pero uno dice, estas son propuestas que merece, que la gente puede escucharlas. Que genera una discusión, un debate. En efecto, en efecto. Hoy escuchaba el cierre de Scioli que es, cambiaremos lo que haya que cambiar, profundizaremos lo que haya que profundizar. Entonces decís, ¿y entonces? Y quizás podría decir lo mismo Macri, en todo caso. Macri, bueno, quizás no, quizás Macri nos sorprenda y diga que quiera nacionalizar yacimientos carboquíceos fiscales, o el comercio exterior, o crear, bueno, no sé. Macri hizo un giro disparatado, pero que tampoco es ideológico, habría que ver cuáles son las explicaciones que hizo Macri. Pero lo de Scioli sí, en efecto, tiene un efecto como de glosolalia, como que las palabras se van repitiendo y encadenando unas a otras, quizás eso tiene que ver también con la incapacidad intelectual de estos candidatos de formular ideas fuertes. O no es lo que les dicen que la campaña les pide, o que la audiencia les pide, ¿no? Como que se supone... Pero vos pensás que si algún asesor de imagen le dice a alguno de estos candidatos que tienen que formular ideas fuertes y nítidas y definir lo que es para ellos la política y lo que es para ellos una visión de la Argentina en los próximos 10 años, ¿los creés que son intelectualmente capaces? Si el asesor de imagen le dice, ¿vos creés que son intelectualmente capaces de hacerlo? De elegir... Bueno, convocarían a alguien en todo caso, ¿no? Los dos además se preocuparon... Tendrían que estudiar muchos papers, tendrían... Están más ocupados de otras cosas. Piensan que estudiar muchos papers y recitarlos solamente le dio buenos resultados a Cristina, es decir, que hace un discurso muy cargado de cifras, aunque Chequeado.com después te las contradiga, le dio solamente resultados a Cristina. Piensan que ellos tienen asegurado algo en un momento muy apático políticamente que con imagen y con ese discurso grado cero del lenguaje pueden atraer. Yo no le echo la culpa a los asesores de imagen porque yo creo que la culpa no la tiene el chancho sino que la da de comer. Vos tenés el asesor de imagen que te conviene a tus límites, que te conviene a tu percepción del mundo, si no, no la tendrías. Si no, vos sabrías que Durán Barba le hizo perder, le hizo, fue el asesor de imagen de Marina Silva que de estar arriba en Brasil, arriba de todo, fue cayendo, 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 hasta que en el Balotage entró Aesio Neves que no estaba contemplado en el Balotage. O sea que si lo tiene es porque es afina a lo que le dice. Sí, claro, sí, sí, sí. Ahora, ¿qué contrapunto con Cristina Fernández de Kirchner, no? Un discurso tan cargado, tan ideológico incluso, versus lo que se está escuchando en esta campaña, no? Quizás haya solamente lugar para un discurso ideológico. Yo sabría que ella quizás ha saturado el espacio del discurso ideológico, ha conquistado el público de un discurso ideológico y quizás haya lugar solamente para ese discurso y que todos los demás dicen no, no, que no me hable como Cristina Kirchner, es decir, que no me señale con las uñas esculpidas y que no me recite cifras y que no me diga que Kirchner es más grande que Manuel Legrano. Quizás haya solamente lugar para ese discurso, no, no. Tampoco hay que responsabilizar a Cristina Fernández de Kirchner que ella ocupe todo ese lugar porque todo ese lugar si alguien lo quisiera ocupar es un lugar virtual. Si alguien lo quisiera ocupar podría ocuparlo, no? Además los dos se construyen desde lugares, pensaba mientras te escuchaba, que son ajenos a la política, no? Porque además le han hecho los dos mucho hincapié sobre todo Scioli en la biografía propia. Entonces es el hombre que viene del mundo del deporte y que esa vocación la trae la política. Macri también, de alguna manera, la gestión de Boca y eso, la idea del equipo y demás lo trae a la política. Ellos vienen de otro lugar y reivindican ese venir de afuera, no? De la política a diferencia de Cristina Kirchner. En efecto, ellos reivindican eso. Lo que pasa es que además en la Argentina en este momento hacemos muy poco control de calidad. Esta noche en la Fox van a debatir 10 precandidatos del partido republicano y si no debatieran los hacen salame. Sí, claro. La Fox misma es decir, los hace salame. El que no entre a debatir y no es que no sepan que la mayor parte de los votos no se decida en los debates, no es que no sepan todo el discursete que se hace acá en la Argentina, que la mayor parte de los votos no se decida en el debate, que no se decida en el debate, que no se decida en el debate. No es que no sepan eso, sino que se atienen a ciertas normas del funcionamiento republicano-democrático. Entonces yo, a Macri le diría que miren la Fox esta noche. Digo, si les queda un momento después de haber abrazado a tantas viejitas y ha saludado a tantas señoras y ha alzado a tantos niños, si les queda un momento que miren la Fox. 10 candidatos republicanos, es decir, Incluso en Brasil, en Chile, digamos, tenemos ejemplos en latinoamericanos, ya en América Latina, en nuestros países vecinos, el debate, Dilma Rousseff, siendo presidenta, debatió con candidatos y medían 3 puntos en la secuencia. Bueno, Dilma Rousseff hace 15 días le dio una entrevista de tapa a Folia de San Pablo, que es como decir que Cristina le diera hoy una entrevista a Clarín. Claro. Le dio una entrevista de tapa a Folia de San Pablo, que es un picado fino, que es un picadillo eso, porque las preguntas y las respuestas son cortitas así, muy agresivas de ambos lados. Ahora, se puso ahí y dijo, tengo que ver la cara. ¿Y qué te pasa con el periodismo? ¿Qué? Cuando los escuchás a estos candidatos en programas políticos, como este, de repente también, pero yo a veces tengo la sensación de que se pregunta poco. Yo no quisiera ser injusta. Si bien algunos periodistas han doblado hacia la representación del candidato en la familia, que me parece una de las peores variantes de la política, pero... Que es una forma también de buscar más audiencias en programas políticos, ¿no? de tratar de ese cruce más ancho. Y ha obligado a los candidatos a decir boberías permanentemente. ¿Por qué van a decir? No la soporto más a mi mujer, estoy saliendo con otra. Y el rol de la mujer de ahí sale medio, ¿no? Horrible. 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 ¿Cómo lo ayudo? Pero bueno, digamos, eso puede ser una cuestión en el mercado, pero después hay que reconocer que algunos canales han hecho un esfuerzo para que los candidatos se sentaran a debatir. Y por H o por B no han logrado ese debate. Los candidatos primero dicen que solamente debaten entre los primeros, después ni siquiera entre los primeros. Y ni siquiera entre ellos, porque Macri podría haber debatido con Sanzi, con Lilita Carrió, digo, como buscar un espacio... O más a haber hecho el segundo debate prometido con De la Sota. Claro, sí, sí. Pero lo lógico hubiera sido que como el Partido Republicano sienta a sus diez precandidatos, lo lógico hubiera sido que en las PASO se sentaran todos a debatir. Pero es que no hay más partidos políticos también, o digamos, el funcionamiento, el sistema político funciona de maneras donde el orden ya no pasa por los partidos políticos hace tiempo, ¿no? Eso es verdad, por una parte. Y por otra parte, yo creo que los candidatos están convencidos de que no van a ser penalizados por no debatir. Vos decís que son parecidos, además. Sí, muy parecidos. Ideológicamente y culturalmente creo que son muy parecidos. Pero ¿y vos imaginás como consecuencia de esos gobiernos parecidos? Yo imagino un gobierno con tendencias más populistas y discursos, no solamente con tendencias y prácticas más populistas, que va a ser el de Scioli. Imagino un gobierno francamente capitalista, en el sentido más puro que va a ser el de Macri, lo que Macri propone hacer hoy con el autódromo, que es que se haga un nuevo autódromo en la ciudad. Yo le pregunto a Macri, ¿vio alguna vez un autódromo adentro de Nueva York? ¿Vivo alguna vez un autódromo adentro de Berlín? Las ciudades que a él le gusta, donde él se iría si no gana la presidencia de la República, ¿tienen autódromos adentro? Entonces, una vez que la ciudad puede liberar 140 hectáreas, ¿las va a dar al negocio de las concesionarias de autos para que se construya un nuevo autódromo? ¿Vos, Margarita, hiciste una opción, Beatriz, que es por Margarita, ¿no? Sos de esos intelectuales que está bueno, que se comprometen también en elegir y hacer pública cuál es su elección, lo has hecho en varias elecciones y esta vez dijiste mi candidata es Margarita. ¿Cómo la ves a Margarita? ¿Cuesta entrar en esta discusión? Parecen candidatos, digamos, estuvo el otro día acá y decía que le cuesta, que le cuesta, que no se queja, pero que le cuesta incluso entrar en la discusión en los medios, que se siente un poco invisibilizado, en esta... Sí, yo creo que no hay que quejarse, que los medios son así, son implacables. Si le invisibilizan las encuestas, eso va a haber que cobrarla esa factura. Ahí tenemos dos encuestadoras Si le invisibilizaron las encuestas de esa factura, yo voy a pasar a cobrarla. Pero el negocio de los medios no es la objetividad ni las cifras. Y además, si las encuestas tienen dudas como Margarita, por favor, que no me las cuenten el martes. que digan ahora cuáles son las dudas por las cuales Margarita es difícil de medir. Por favor. Ahora, el negocio de los medios uno no se puede quejar. Uno no se puede quejar demasiado, quiero decir, cuando vos ves que es demasiado partidario un medio, en efecto, es así, pero yo creo que de alguna manera el negocio está también en ser un espacio más o menos plural. Margarita tiene algo que a mí me llama la atención por cómo vota la gente. Una vez me contaban asesores de ella que si uno le preguntara al votante, ¿a quién le dejarías tu hijo el fin de semana entre los candidatos? Probablemente Margarita sería la primera opción. La segunda Fernández. ¿La segunda? Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Si es adolescente, para que, en fin, la pase bomba. Ahora, ¿qué pasa que un candidato que tiene imagen de transparente y honesto no te da imagen de gestión? Es como si faltara la idea de decir, bueno, pero tiene lo que hay que tener para ser presidente de este país. Los que gestionaron instalan esa imagen además de manera muy fuerte. ¿Qué te parece si en el 83 te hubieran dicho que Alfonsín no había gestionado nunca nada? Porque no había gestionado nunca nada, ni un club de bochas en Chivilcóin, ni en Chascomún, ni en ninguna parte. Es decir, los que gestionaron... ¿Y Obama qué había gestionado? Obama... Había sido senador por Chicago, no tenía ninguna gestión. senador. Sí. Senador, porque Clinton efectivamente había sido gobernador. Arkansas es un estado chiquitito. pero gobernador. Carter había sido gobernador, los Bush vienen de una dinastía de gobernadores, pero Obama que había gestionado. Ahora, los americanos no se plantearon la cuestión de que había gestionado Obama, que por otra parte tampoco Hillary Clinton gestionó, excepto que uno la considere... cancillero, digamos. Pero no es... Dijiste, Aníbal Fernández, ¿qué te pareció todo este último tema de efedrina, narcotráfico, revoleándose entre Aníbal Fernández y Domínguez acusaciones pesadas? Pareciera que cuando el peronismo se pelea, especialmente en la provincia de Buenos Aires, se pone espeso el tema, ¿no? Yo pensé que no iba a llegar el agua al río de ese modo en la interna peronista. La verdad que debo pecar de una ingenuidad y de un optimismo por el cual no debo ser escuchada nunca más. Porque si me hubieran preguntado, yo pensé que más bien iban a tratar de navegar la interna, digamos, cada uno con sus ventajas relativas. Uno con Espinosa, el otro con un alto conocimiento en la provincia, en fin, pensé eso. O sea que la verdad que me resulta sorprendente. Y de todas maneras, también hay que ver que la prensa intervino a tres días del final de la interna de una manera muy decisiva. Muy decisiva. Muy decisiva. Creo que yo me hubiera quedado más tranquila si nos hubieran mostrado la fecha de grabación del video de la nata con doble T. Sí, de la nata con una T con la nata con doble T. Claro, si antes de la emisión me hubieran mostrado todos los videos tienen su fecha de grabación, me hubiera quedado más tranquila porque si se acababa de grabar era ocultar información no difundirla, obviamente, entonces se hizo muy bien en difundirla. Pero me hubiera quedado más tranquila como miembro de la comunidad política, digamos. De la elección del momento. Del momento, sí. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Gracias a vos, María.